Hola Luis, ¿cómo fue hoy la práctica? Un poco mejor, hoy hicimos una mejora en el ritmo general porque hicimos un montón de 43, así que es bueno para entender la moto y todavía estoy trabajando en mi posición, pero entre la realidad y lo que esperaba hay un poco de gap, así que tenemos que continuar mañana pero creo que podríamos estar felices porque todavía estamos mejorando y esto es lo más importante Para Qatar, ¿crees que estás mejor y listo para el comienzo de la temporada? Sí, por supuesto, ahora estamos trabajando en el ritmo así que, por supuesto, en el ritmo tenemos que hacer mejor para llegar al top 10 estamos muy cerca del top 15, así que esto es bueno para nosotros pero en cualquier caso, en la carrera, no sé cómo explicarlo pero en el ritmo, estamos muy buenos y sé cómo hacer la más rápida en el primer lapo, consistente, así que esto es bastante importante con unos tiempos nuevos y con unos nuevos tiempos puedo mejorar un poco y esto es cómo hacer algunos puntos para tener un buen ritmo Ok, muchas gracias y buena suerte para el mañana Gracias Bye 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 Bye